Cuando hablamos de la Iglesia, pienso en aquellos momentos tan felices que en ella he pasado, como mi comunión, mi boda, el bautizo de mis hijos, sus comuniones... Pero también la labor social y económica que la Iglesia presta a los que más lo necesitan. Ahora es la Iglesia la que nos necesita. Yo dono a mi Iglesia para cubrir sus necesidades, ayudar a nuestros hermanos, mantener nuestro legado cultural y social y seguir anunciando Jesucristo en nuestras vidas. Por eso, yo dono a mi Iglesia. Yo también soy parte de la Iglesia y por eso me comprometo. Yo también soy parte de la Iglesia y por eso me comprometo. Yo también soy parte de la Iglesia y por eso me comprometo. Yo también soy parte de la Iglesia y por eso me comprometo.